Ella mostró con su abogado unos videos del reality, contó nueva información de la causa. Bueno, vos qué es lo que sabés desde tu lugar de amiga? Lo que sé, lo que se vio, la verdad no vi la nota de Flor ahora porque no estuve en tele, pero sí, sé que sí, que lo que se vio, o sea, es la verdad. Al final, por suerte, la verdad sale a la luz, ¿no? Que nos trataban a las dos de locas y yo cuando me llamaron para hablar del tema, obviamente del lado de Flor, siempre del lado de la mujer, porque también lo viví, lo vi, no es que viste, me lo inventé. Y después cuando mostraron esas pruebas de esos videos que fueron claves para mí, como para, viste, terminar de confirmar lo que ella y yo sabíamos. ¿Cómo fue que te fuiste dando cuenta de estas situaciones incómodas que Flor estaba viviendo? Él era muy astuto porque yo nunca vi que él le tocara la cola delante mío, eso nunca lo vi, pero ella sí me lo contó, pero nunca lo había visto, entonces verlo ahí fue fuerte. La manipulación empieza así, típico perverso narcisista, comienza así, no lo muestra elante de todo el mundo, no es así, no funciona así. Al principio ellos tenían una relación, o sea, se estaban conociendo, pero después la situación se fue de las manos. ¿Él empezó a tener estas actitudes a escondidas de todos los participantes? Claro, no, él siempre fue así igual, no es que comenzó a tenerlas, o sea, yo cuando hablé con él, o sea, lo poco que hablábamos me daba cuenta que tenía como otro pensamiento, capaz más como retrógrado, medio machista, machirulo. Me pareció raro porque me di cuenta que no era el perfil de Flor, de hecho ya me había contado que antes de entrar al hotel, o sea, estaba conmigo con un chico como hablando, que le gustaba, que nada que ver otro perfil totalmente diferente, por eso me llamó la atención, dije, nada que ver a mí, pero bueno, era lo que había también, viste. Nunca llegó a ser una relación porque se estaban conociendo ahí, estuvieron muy poquito tiempo, pero bueno, él quería eso, sí, esa cosa, o sea, a mí también me pasó que me llamaba por teléfono, capaz una persona, tipo, no quería hablar y también tenés que poderte firme, decirle, no, mira, me está haciendo mal, esto no me respetaste, te dije que no, no es no, y bueno. Él no entendía ese límite. No, no, no lo entendía, y hay mucha gente que es así, por eso está bueno que lo vean y que recapaciten, y que tienen que cambiar, chicos, porque todos cambiamos, o sea, no sé, uno tiene que mejorarnos como persona. ¿Pensás que fue bueno, digo, que el caso trascienda, que se exponga y así un montón de mujeres tal vez después salgan a hablar de un montón de situaciones que vivieron? Sí, obvio, todo sirve, sí, sí. Espero que sea para bueno, para algo bueno. Muy claro, ¿no? Lo que le dice Marín. Una de las pocas que no se lava las manos con respecto dice